Hola amores, aquí estoy otra vez Bueno, que bienvenidos a mi humilde canal Unte con Manuela Voy a haceros un vídeo de productos terminados de higiene y limpieza que también tengo ahí ni se sabe Bueno, pues vamos empezando El matamoscas y mosquitos la colonia favorita de mi Juanita de bosque verde no es que me guste mucho pero bueno, es el que allí tienen y allí tienen nada más que sin olor y este y yo sin olor no lo puedo comprar porque ya os he explicado muchas veces que yo, como tengo fobia a las moscas y a los mosquitos pues yo me pongo a echar, a echar, a echar y como no lo huelo pues puedo echar el bote entero y mato a todo el mundo entonces prefiero comprarlos con olor para yo enterarme de que me estoy pasando bueno, pues siempre me gusta tener siempre en casa pero vamos, no es mi favorito ni mucho menos por aquí sale otro fregasuelos también de mercadona olor a spa mi favorito lo han quitado que era el de brisa marina lo han quitado y de los que hay ahora mismo pues digamos que el que más me gusta sería este el que más me gusta aunque no, para mí no deja suficiente olor no huele mucho pero bueno de los que tienen ahora mismo en mercadona es el que más me gusta y como yo donde voy a comprar esa mercadona pues no es el que estoy comprando esa y el de pino que son de momento los que más me gusta hasta ver si vuelven a traer el otro que me gustaba mucho más bueno de bosque verde también detergente lavadora frescor puro tres litros no está mal pone para ropa blanca y de color concentrado no está mal no es ninguna maravilla pero bueno no está mal ¿lo volveré a comprar? sí ¿huele bien? sí huele muy bien eso hay que reconocerlo que huele súper bien como detergente en sí pues no es ninguna maravilla como olor buenísimo otro más detergente lavadora jabón natural marsella y bueno al principio de usarlo me gustaba mucho más que ahora ahora no me va gustando mucho porque sí huele bien huele a jabón de toda la vida huele a limpio como digo yo a jabón a limpio pero últimamente no me quita muy bien las manchas no 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 últimamente no me está convenciendo mucho con muchas manchas entonces pues de momento le tengo castigado le tengo castigado y de momento no lo voy a comprar de momento hasta que se me pase el enfado no le compro más de Carrefour suavizante concentrado olor talco perfume larga duración nada huele para mí huele en la botella pero luego no me no me da el olor en la ropa o sea no pues bueno que para un apaño sí que lo compras pero no no es mi favorito para nada para nada para nada pero no huele mal para nada lavavajillas lagarto este lo compré en una comprita que hice en los chinos concentrado de limón y bueno no está mal no está mal pero para ser la marca lagarto tan buena de toda la vida que esperas que el jabón lagarto sea siempre la panacea para mí se ha quedado flojo no es la panacea no lava tan maravillosamente como otros entonces para mí para ser la marca lagarto se ha quedado un poquito floja ¿lo volveré a comprar? bueno pues ocasionalmente puede ser pero lo dudo lo dudo a ver flor elixir fresca suavidad azul también lo compré en los chinos y quiero deciros que no lo volveré a comprar no me ha hecho ninguna emoción ninguna el olor para mí se queda huele bien pero se queda flojo luego cuando en la ropa a mí no me huele a nada yo no sé qué me pasa con los olores últimamente pero a mí no me huele nada pone sensación de recién lavado durante 300 días a mí no me da la sensación ni dos días o sea no no lo volveré a comprar no me ha entusiasmado por lo menos este olor a lo mejor compro el mismo pero en otro olor pero este de momento pues no o sea no es lo que lo que promete no 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 de momento no más cositas a ver no sé si hay más de a ver que me pongo la bolsa por aquí quiero ver si tengo más de limpieza y creo que no esto ya es todo higiene bueno según vaya saliendo vale a ver reblón frescor de colonia ya os he dicho mil veces que me encanta porque no es un aroma que luego te dura aquí en el cuerpo pero si es estaros quietos es una bolsa con botellas y cosas no es nada de comer estaros quietos hombre uy voy a subir la bolsa para arriba bueno pues como os estaba diciendo la sensación del ducharte con él es maravillosa porque es como ducharte en colonia pura huele muy bien cuando te duchas muy bien el formato está bien que es un formato ahorro pero no me gusta porque pesa mucho pesa muchísimo entonces cuando está lleno a mí me cuesta o sea no me gusta por el hecho de que me cuesta de que pesa mucho lo volveré a comprar sí porque me encanta o sea me encanta no será el gel número uno pero a mí me gusta mucho y me gusta mucho ducharme con él porque huele muy bien cuando te estás duchando y ese lo compro en Primor gel de ducha de Deli Plus o sea de Mercadona tiernos recuerdos este es el que es de color así como moradito huele muy bien muy bien muy bien muy bien es una no sé aquí se me ha echado de algo es como el olor del Mousse d'Alegre el Mousse d'Alegre huele muy bien y sí que lo volveré a comprar porque me gusta mucho como huele se me caen todos los botes vacíos y vale jabón de manos ilusión este lo compré porque me lo recomendó una suscriptora y amiga Olga corazón guapísima preciosa que es que es de guapa y y bueno que queréis que os diga que me encanta o sea me encanta huele de maravilla huele a huele a navidad a navidad huele a galletas de navidad a jengibre huele de maravilla me chifla me encanta lo único que no me gusta mucho de este gel de manos es que si no te enjuagas bien las manos las manos te quedan muy secas creo que van a ladrar porque estoy oyendo la puerta un momento continuamos bueno lo que os estaba diciendo que me encanta como huele me encanta o sea me encanta pero si no me enjuago bien las manos me las deja secas lo volveré a comprar por supuesto pero es un olor como más de navidad pero bueno me chifra me encanta lo recomiendo 100% es un poco grande de tamaño dura bastante y y bueno que lo probéis que ya veréis como huele a navidad más cosas la citronela también de mercadona body spray citronela me gusta muchísimo muchísimo me encanta por las noches en verano porque en invierno ya no me gusta tanto me echo un poco y a la cama y a mí me da una sensación de frescor de gustito fenomenal yo no sé si ahuyenta o no ahuyenta mosquitos creo que no pero vamos pero a mí me ha gustado mucho y sí lo compro de continuo o sea de continuo lo uso más en verano evidentemente que en invierno pero sí me gusta mucho otro gel de baño también de deli plus que se llama passion fruit este no me ha gustado no me gusta no me gusta el olor no sé qué frutas tiene perfume afrutado yo que veo menos que un topo pues no veo nada más bueno no me ha gustado este no lo volveré a comprar no me gusta su aroma mirad Juanita todavía anda por aquí todavía no se ha ido más cosas también de mercadona de stilius este acondicionador express cabello rizado o ondulado bueno pues esto es hay que moverlo es un bifásico de esos hay que moverlos pones inaclarado papaya flor de la pasión y filtros UV lo mueves y fufufu por el pelo y después te lo cepillas yo no lo uso ¿para qué lo uso? para peinar a mi perra yo cojo a mi perra le echo un fufu de esto chiquichiquichí espero un poquito y después la peino y no veáis que bien se le quitan los nuditos las que tengáis perritos de pelo largo largo que se anuden pues hombre sin llegar a que el perro esté como como una manta zamorana eso no pero vamos peinarlo cada dos días echáis un poco de esto y lo peináis y vamos fenomenal entonces yo lo compro para mis perros porque yo evidentemente en este pelo que Dios me ha dado no lo necesito lo volveré a comprar por supuesto resona tropical bueno pues esto es de mi hija mi hija no me ha dicho si le gusta o no le gusta pero vamos supongo que como no me ha dicho que no le gusta es que le habrá gustado supongo huele bien pasta de dientes láser bueno ya sabéis que es que de estas tengo un montón porque se las regalan a mi hijo y yo este es gel láser gel no me gusta mucho ya os lo he dicho muchas veces porque me deja la boca muy limpia sí eso sí pero después enseguida me la empiezo a notar como sucia entonces no a ver si las termino ya de una vez porque mi hijo me trajo un montonazo y y me me están durando eh luego otra más también de las que trajo mi hijo el fluorocadil bueno pues es buena es una buena pasta eh previene las caries dentales bueno no está mal pero tampoco es mi favorito eh colgate este también me la trajo mi hijo colgate total pues me ha derramado el suavizante y tengo las manos perdidas colgate total está bien está bastante bien me gusta me deja la boca bastante fresquita y me dura más la sensación a limpieza que con las otras corine de farme gel de baño cuerpo y cabello esto lo utiliza mi hija para Oliver y muy bien le va muy bien Oliver tiene una piel que parece seda y si nos gusta mucho pone con caléndula calmante y hipoalergénico testado bajo control control pediátrico y si lo volveremos a comprar porque a mi hija le gusta mucho y bueno este aunque no lo he terminado pero si lo he usado ya una vez porque hasta que yo lo termine bueno esto me puede durar a mi una eternidad entonces pues bueno esto lo compré el otro día en Primor que os hable de él lo he usado una única vez y bueno no me ha gustado demasiado y Juanita que pesáis no me ha gustado demasiado porque me ha dejado la cara un poco pálida quizás no sea mi tono quizás yo me he notado un poco pálida además no sea mi tono y porque al dármelo me he notado la cara como si me hubiera echado no sé cómo deciros una capa de yeso o sea yo empiezo a notarme en vez de tener la carita pues tersa suave y tal he empezado a notarme la cara que se me pone así como un poco tirante entonces solo lo he usado una vez la primera vez no me ha gustado mucho ya según lo vaya usando ya os contaré pero de momento no me ha hecho mucha ilusión de momento bueno y ya para terminar esta crema de aloe y lima de la marca Verona natural línea spa profesional la compré también en primor hace ya bastante no me gusta no la volveré a comprar porque la textura es una textura como si fuera una nivea muy densa muy densa y no no me ha gustado mucho no la volveré a comprar luego tengo esta crema también terminada Sibelia de Mercadona la famosísima crema que dijeron que se parecía a otra un montón y que todo el mundo buscaba como loco y que Mercadona estaba acotada pues bueno a mí no me ha gustado no me ha gustado porque me salían granitos me salían granitos en cuanto la usaba 3-4 días empezaban a salirme granos por la cara entonces yo no la volveré a comprar porque a mí no me ha gustado y aparte de todo me dijeron que me iba a dejar la cara como si tuviera 18 años y oye pues no entonces no me la ha dejado no tengo yo la cara que cuando yo tenía 18 años para nada entonces no la volveré a comprar también de Mercadona la crema de sangre de dragón y esta sí que se ha convertido en una imprescindible en mi casa me gusta mucho es la que yo en este momento llevo en la cara me echo me deja la cara súper suave me gusta mucho pero sobre todo le va fenomenal a mi marido a mi marido le va fenomenal mi marido tiene la cara súper delicada enseguida le salen muchas rojeces se le escama toda y esto es mano de santo para él por lo tanto la sangre de dragón es una bendición para mí pues nada amores que ya hemos terminado los productos terminados de higiene y limpieza y y ya está y nada más y que me tengo que ir al veterinario con mi perrita a vacunarla bueno amores besitos gracias por estar ahí que os quiero un montonazo y simplemente gracias siempre mil gracias chao chau Gracias por ver el video.